Esteban, no sé cómo decirte esto, pero tenemos un problema ¿Qué problema, amor? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me sacaste de luego? ¿Qué es esto que me estás enseñando? Esteban, estoy embarazada. Hace dos meses que no me viene la regla ¿Qué estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que estás embarazada? Sí, quería saber cómo vamos a afrontar esto Perdón, ¿vamos? Me suena a manada ¿De qué estás hablando? ¿Y yo cómo sé qué es, hijo mío? Ese es tu problema, debiste cuidarte Esteban, eres un idiota Estoy una tonta Roxy, mira, Esteban ya fue, déjalo ahí nomás Ahora la preocupación es contigo Es que no sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé cómo solucionar este problema Tengo una amiga que pasó por lo mismo Y justo acabo de escribirme y me pasó el dato de una clínica que a lo mejor te pueden ayudar para bajártelo Lucía, ¿y si lo tengo? ¿Qué? ¿Tú estás loca? No, nada que ver O sea, no sabes el problema que vas a meter Y tus papás, ¿qué van a decir cuando se enteren? Las personas van a decir, mira, ahí está la mamá chivola No, 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 nada que ver Mejor bájatelo ya, no te pases Tienes que pensar con la cabeza Tienes un futuro brillante No puedes estar simplemente dejándolo todo al azar No, por favor Aló, Lucía Son varias noches en las que no puedo dormir No se me va de la cabeza la cosa horrible que hice Siento que bebés lloran Siento que el bebé me llama No puedo más Roxy, tranquila Esas cosas son así Esas cosas no se van a ir así por así De hecho, es permanente Y vas a tener que aprender a vivir con eso Pero tuviste que avisarme sobre eso Ay, pero ¿qué querías que te diga? Si te decía eso, no te lo ibas a bajar nunca Igual tuviste que avisarme Hola, mi amor Me dijeron que ya estás libre del problema Déjame decirte que es lo mejor que pudiste haber hecho Eres una persona muy mala, Esteban Lárgate de que capa estás Ojalá nunca te hubiera conocido ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy mala? Ándate Solo te quiero decir algo Permíteme un momento ¿Qué me quieres decir? Todo ese dolor y esa tristeza que tienes en tu corazón Todo ese mal momento por el que estás pasando Solo Jesús puede convertirlo en paz Solo Él puede revertir todos esos males que alguna vez hemos cometido Yo no sé por lo que estás pasando Pero Dios sí lo conoce Y Él te quiere dar paz y tranquilidad en tu corazón Es que tú no sabes lo que he hecho Lo que he hecho no tiene perdón Lo que hayas hecho Jesús ya lo pagó muriendo en la cruz Te invito a buscarlo Busca a Dios y verás que una nueva vida tendrás Una sola oración con sinceridad puede cambiar todo este dolor por alegría Permíteme orar por ti Dios Te pido que por favor la perdones Y le otorgues una nueva vida Busca a Dios Abre tu corazón Recibirás perdón Si nueva vida quieres Busca a Dios Busca a Dios Recibe bendición Él es la solución La opción que nunca falla Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios